El sábado por la noche los bomberos voluntarios Henry Hernández de 25 años y Rolando Kaal de 29 cubrían la emergencia de un peatón que había muerto al ser atropellado en el kilómetro 28.7 de la ruta interamericana en San Lucas, Zacatepeques. Mientras los paramédicos atendían el incidente, Diego David Canel de 23 años que conducía a un vehículo rojo, chocó contra la ambulancia de los bomberos voluntarios. Ambos socorristas fueron trasladados al Hospital de Accidentes del Seguro Social. De acuerdo con un reporte policial, el piloto del carro que impactó a los rescatistas conducía en estado de ebriedad. A Hernández le amputaron la pierna izquierda debido a que quedó prensado entre los vehículos tras el impacto. Kaal también fue prensado en la colisión y quedó inconsciente de acuerdo con el reporte de los bomberos voluntarios. Los socorristas lamentan lo ocurrido a sus compañeros y reiteran a la población la importancia de no conducir bajo efectos de alcohol. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.